¿Qué es el Consejo de la Comisión Organizadora del Concurso de Integración de Pesca del Surubí? Contanos un poquito acerca de cómo están los preparativos para este gran evento. Bueno, buenos días. La verdad que estamos trabajando en cuenta regresiva, ya estamos muy sobre la fecha. Tenemos casi todo organizado. Lo que es la expoferia ya está todo montado a cargo de Mariela Pélez, que está haciendo una muy buena labor. Está completo, está terminado. Tenemos el escenario, tenemos los gaseos, tenemos la carpa. Está todo en condiciones como para que empiecen a llegar los expositores a poner sus cosas, sus ventas, sus servicios y demás. Con respecto al torneo de pesca del Surubí, igual, tenemos más de 110 embarcaciones ya encriptas. Encriptas es todo un récord hasta ahora. Nosotros a esta fecha nunca llegábamos a ese número. Siempre estábamos entre 50 y 60 embarcaciones. Bueno, ya tenemos 110 encriptas. ¿Y las expectativas cuáles son? ¿Superar el año pasado? Sí, sí. Cada año tratamos de hacer lo mismo, de superar el año anterior, manteniendo el buen servicio y los premios, que es lo que caracteriza a Itusengó, el servicio de la cena, la entrega de premios, los espectáculos, la expoferia, que es totalmente gratis. Lo que queremos superar, por supuesto, año a año, es la cantidad de embarcaciones, darle mayor importancia a lo que es nuestro torneo. ¿No es cierto? Y bueno, un agradecimiento siempre al gobierno de la provincia por el apoyo incondicional que tiene con Itusengó, a la intendencia de Itusengó en la gestión del doctor Cacho Piñón, por haberme dado esta responsabilidad que la llevo de la mejor manera posible. A los muchachos de la municipalidad, que son los que no se ven, pero los que están trabajando hace rato ya. El grupo de trabajo que está conmigo está desde marzo trabajando conmigo, exclusivamente conmigo. Son tres personas que son empleados municipales, pero que están trabajando exclusivamente conmigo. Un agradecimiento a esa tolerancia, por ahí a las exigencias, a los viajes, a las salidas después de hora. La verdad que es algo que lo hacemos porque nos gusta, y queremos juntar a todos los amigos pescadores que nos cruzamos año a año, y en fiesta, en fiesta, durante todo el año, en realidad nos encontramos en distintos eventos. Uno de ellos es el más importante, que es Goya, que consideramos que es el más importante de todo el nordeste, de toda Argentina, y quién sabe si no es de todo el mundo. Itusengó tiene la característica de que nuestro torneo es cancha libre, o sea, podés pescar donde vos consideres que puede estar el surubí, podés pescar en la modalidad de fondo o garete, la carnada como siempre, una caña por pescador, ¿no es cierto? Con el valor de la inscripción tenés la entrada a la cena show, que es totalmente incluida ya dentro del precio y el costo que tiene la inscripción. ¿Cuál es el costo? Hoy es de 2.700 pesos. Teníamos a 2.400 hasta el 30 de junio con una pequeña bonificación, que era de 300 pesos la bonificación. Superada esa fecha, 110 embarcaciones aproximadamente, fueron las que optaron por el beneficio, así que a partir del 1 de julio estamos en 2.700 pesos. Cabe destacar que este año, haciendo un aporte extraordinario, digamos que es un gasto que nosotros no teníamos pensado, van a entregar remeras con la inscripción de muy buena calidad con el logotipo, justamente este que vende fondo, va a ser el logo que vamos a entregar en cada remera por la vigésima... ¿Tres por embarcaciones serían? Tres remeras por embarcación, que si uno se pone todo en la balanza es un costo bastante considerable para nosotros como organización. ¿Tiene un doble mensaje esa remera de ponerse la camiseta del concurso? Por supuesto que sí, es decir, yo estuve en Ituzangó y esperemos que el año que viene vuelvan y que vuelvan más y que comenten que nuestra pesca y nuestro torneo es uno de los mejores dentro de nuestro sector de lo que es pesca. Goya es incomparable y Ituzangó tiene otras bellezas, es diferente. Perfecto. Con 2.700 pesos, entonces, se llevan tres remeras, participan de la cena, del concurso, se pueden llevar un auto cero kilómetro, una lancha, alrededor de 550.000 pesos en premio. Sí, la pieza mayor se lleva una embarcación Kaiser 540 matrizada, parabrisas curvo, motor de 60 HP, 4 tiempo, con trailer, rutero, todo listo, se entrega en el momento, por ahí por algún trámite que tiene que hacer ante la prefectura demora un poco más, ante escribanía, pero la embarcación se la entrega, el sorteo es por bolillero propio, por ante escribano, y si por ahí no tuvieron la suerte de sacar por pieza mayor, la pueden sacar por equipo, tenemos 10 premios más por equipo, que es dinero en efectivo, que modificamos lo que entregábamos los LED antes, ahora lo modificamos y pusimos el importe del LED en dinero en efectivo, justamente para que en el traslado de esos LED a sus respectivos lugares, no tengan los inconvenientes que han tenido, que se le han roto, siempre algún problemita han tenido, entonces, para evitar eso, dijimos, bueno, a vez de darle los LED, vamos a darle el equivalente en efectivo. Bueno, muchas gracias a Piti y a vos, muchas gracias al Ministerio de Turismo, al Gobierno de la provincia, a Lotería, a la gestión de Ituzengó, al Secretario de Turismo, por haberme dado la posibilidad de que trabaje libremente, y bueno, un agradecimiento, y a todos los pescadores de Ituzengó, y a los de la provincia, y a los de fuera de la provincia, los invitamos y los estamos esperando en Ituzengó. Gracias.